Tras esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud, Nicaragua podría estar entre los países que en los próximos 20 años registre un incremento de casos de cáncer debido a la falta de inversión pública para prevenir y atender esta enfermedad, advirtió la exministra de Salud, Marta McCoy, quien aseguró que el país nunca ha logrado destinar ni siquiera el 3% del PIB para la inversión en salud a como lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Creo que con un sistema como el que actualmente se desarrolla, que las tensiones políticas inciden mucho en las asignaciones presupuestarias, en la crisis del país, con un programa de inversiones públicas que en vez de aumentar se reduce, vemos que en el presupuesto del año 2020 hay una reducción del programa de inversión pública y hay un aumento en el gasto corriente. Esto que significa que estamos invirtiendo más en planilla del Estado que en infraestructura. En 2017 el cáncer fue la primera causa de muerte en el país. Según el doctor Neri Olivas, los factores de riesgo se han incrementado por la falta de hábitos saludables en la población y el diagnóstico tardío. Sí, en el orden van el cáncer de hígado, el cáncer de estómago, el cáncer del cuello uterino en las mujeres y el cáncer de mamas. Son los que más afectan. Se diagnostican más o menos unos 8.000, 9.000 casos de cáncer al año. Y los que son más letales son el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y el cáncer del cuello uterino porque se diagnostican tardíamente. Si bien en abril del año pasado el Ministerio de Salud de Nicaragua invirtió unos 8.5 millones de dólares en la compra de un acelerador lineal, desarrollo de infraestructura y especialización de médicos del Centro Nacional de Radiología, Nora Astorga, para atender el cáncer, todavía es insuficiente para atender la demanda. Creo que un aparato que se llama resonador, solamente hay uno en el país. Y normalmente los recursos económicos que nosotros hemos podido incidir en otros periodos de gobierno ha sido con el tema de las donaciones. Y resulta que ahora en los nuevos presupuestos todo el tema que tiene que ver con donaciones ha sido una disminución tremenda. Porque el gobierno de Nicaragua no ha tenido la capacidad de mantener ese hermanamiento. Acá en nuestro país es vanguardia en eso porque ha invertido en un, por ejemplo, aparato especial para tratar el cáncer con radioterapia que se llama acelerador lineal, que es costosísimo. Que solo el tratamiento de un paciente cuesta más de 30 mil dólares, cuánto costaría ese aparato. Pero falta más, pues, más inversión en esto. También las empresas privadas tienen que invertir en esto mismo para que las personas acudan a las consultas y tengan la posibilidad de diagnosticarse tempranamente el cáncer. Y posteriormente invertir en medicamentos, que los medicamentos del cáncer son costosísimos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solo el 15% de los países con ingresos medios y bajos cuentan con servicios médicos integrales para tratar el cáncer. Gualquiria Chavarría, Voz TV.